Posibilidades de refuerzos, estamos viendo tentativas de cambio, estamos tratando de mantener la base que terminó muy bien el campeonato de 2013 de Liga Mexicana, tratar de ver cuáles son los puntos que necesitamos redondear, uno de ellos que no es un secreto, que por supuesto nos hizo mucha falta en 2013 y que afortunadamente ya hemos logrado conseguir su firma, es lo de Eduardo Arredondo, ya está debidamente firmado y es prácticamente uno de los puntos importantes que tenemos para encarar la campaña de 2014 de Liga Mexicana y estamos en eso, en pláticas muy cercanas con Enrique Reyes, tratando de ver cuáles son las cosas y los detalles que él considera que son extremadamente necesarios para hacer de este equipo más competitivo de lo que ya lo es. Estamos viendo esa parte deportiva, pero estamos también viendo el evento el 27 de febrero, que conmemoramos los 50 años de nuestra querida Catedral del Béisbol y sí, ya también apurados en cuestiones de mercadotecnia, ayer hicimos un recorrido con personal de la Secretaría de Ordenamiento y Obras Públicas para tratar de ver cuáles son los puntos finos y detalles que tenemos que atacar para este año, que los aficionados vean que estamos tratando de poner el estadio en las mejores condiciones que nos es posible para tratar de darles el servicio que ellos se merecen. Tratamos de que el estadio tenga mejores accesos, estamos tratando de mejorar algunas otras áreas en virtud de que ellos puedan contar con un estadio vetusto de 50 años, si bien es cierto, pero con la comodidad que el aficionado de hoy día requiere. En el lado de la publicidad, tú también le sabes a esto, es de mucha paciencia, pláticas, antesalas, estamos haciendo lo necesario para tratar de captar una mayor cantidad de publicidad, de gente que puede interesarse en nosotros. Afortunadamente estamos en pláticas muy cercanas con algunas empresas que no habían participado con Olmecas en los últimos años y estamos tratando de que vuelvan a confiar en nosotros en este proyecto y que puedan ser parte de nuestros gentiles patrocinadores.